Siguiendo con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día veintiuno de octubre del dos mil veintiuno, tenemos como ponente al doctor Julio Maquera Afaray. Él es médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, investigador de Renacid, reconocido por Concitec, realiza publicaciones en revistas científicas indesadas a Medline, Scopus y Web of Science. Actualmente es médico asistente de la especialidad de infectología pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. El tema que va a tocar el doctor Julio Maquera hoy día es infecciones fúngicas y uso de antifúngicos en pediatría. Cabe mencionar de que no se olviden de registrar su asistencia en en el link que se da en la ventana del chat por favor. Doctor Maquera, bienvenido y adelante por favor. Buenas tardes, doctor Mesa, muy agradecido por la presentación. Buenas tardes con todos. Bueno, un tema que resulta relevante no es un tema emergente porque ya es una realidad en los contextos hospitalarios especialmente complejos como es la coyuntura o los pacientes que manejamos en el Instituto del Niño San Borja. Entonces, en esta sesión lo que yo voy a tratar de enfocarles es la experiencia que tenemos en este grupo de pacientes, principalmente críticos e inmunosuprimidos, que son quizá la población más vulnerable a adquirir este tipo de infecciones. Ok, entonces es lo que les menciono. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Un pequeñito que podemos verlo ambulatoriamente y hace un pequeño muguet oral a un paciente que ingresa por múltiples comorbilidades como pueden ver en la imagen, una cirugía que requiere una cirugía abdominal, neurocirúrgica, renal o algún trasplante. Entonces, es un contexto un poco diferente a ese riesgo de infección fúgica que puede adquirir ese paciente, al que podemos ver en la comunidad y puede tener pisado una infección más leve. Tiene que merecer que existen infecciones fúgicas que pueden adquirirse en la comunidad y dependiendo de los grupos de riesgo que tenga, puede conllevar a una severidad, ¿no? Y hablamos de comorbilidades como VIH o algún grado de inmunodeficiencia primaria que puede llevarlo a la adquisición de infecciones fúgicas, tipo aspergilosis o tipo quimptococosis, ¿no? Es una adquisición muy comunitaria, sin embargo, puede conllevar en ciertos grupos a infecciones severas. Entonces, lo habitual, pero que sí puede ocurrir. Entonces, estoy separando marcadamente los contextos, ¿no? De un ambiente hospitalario en el cual el contexto de la patología comorbilidad previa que tiene el paciente, sea quirúrgica o no quirúrgica, uso prolongado de antimicrobianos puede conllevar, pues, al riesgo de una infección fúgica invasiva, ¿no? No hablamos de una infección fúgica superficial, que puede haber, pues, en las uñas, que puede el cabello oral, sin mayor implicancia de severidad, ¿ok? Por otro lado, les menciono acá múltiples pastillas, porque esto es irrelevante, entonces, van saliendo nuevos antifúngicos, pues, tenemos que también ir seleccionando cuál es lo más apropiado para darle a nuestro paciente, relacionando interacciones, entre otras, porque nuestros pacientes que tenemos aquí en el instituto, pues, valgan verdades, por las comodidades que tienen, pues, requieren polifarmacia, entonces, siempre hay interacciones, porque muchos de los antifúngicos tienen metabolismo hepático y esto puede conllevar a interacciones y tengamos que discriminar entre cada uno de ellos a cuál es el mejor que debemos darle, ¿ok? Entonces, esto es la evolución antimicrobiana y que también explica para la infección a los antifúngicos, ¿no? Esto lo vemos en antirretrovirales, solamente para hacer una analogía, los antirretrovirales que se usan para VIH, pues, han ido cambiando, lógicamente, aparecieron los primeros antirretrovirales para VIH y lógicamente eran muy tóxicos, pero era lo único que realmente permitía dar un tratamiento apropiado al paciente, sufrimiendo la carga viral. Sin embargo, en esos entonces, pues, se prefería, ¿no?, tener el efecto sobre el virus a sobre los efectos adversos que puede ocurrir en el paciente, efectos secundarios, lo más importante es salvar la vida del paciente, independientemente de los efectos secundarios que puede haber en el paciente, que pueden ser crónicos, pero que de alguna manera no van a perjudicar de alguna manera su, la mortalidad o la supervivencia en el paciente. Sin embargo, poco a poco han ido cambiando y van buscando medicamentos que no solamente sean eficaces, sino que también sean seguros o causen menos eventos adversos, o medicamentos que no solamente quizá aparecieron como vía endovenosa, sino que también ya van apareciendo como vía oral, como una alternativa que pueda mandarnos al paciente ya estable a casa y no se encuentre todavía en el hospital y condicione pues mayor riesgo de adquirir nuevas infecciones nosocomiales. Es un problema serio. Lo mismo pasa con los antibióticos con colistina, ¿no? Colistina aparece con un medicamento pues muy antiguo, pero por su toxicidad se deja de indicar, pero en el contexto actual de emergencia de gérmenes resistentes a carapenil, surge como una alternativa muy importante a su uso, pero va en contra de ello su nefrotoxicidad, especialmente tratamientos muy prolongados. Van surgiendo nuevos antibióticos en este contexto, centazinabidactán, entre otros, que van dando alternativas menos tóxicas y con la misma eficacia para garantizar otra respuesta en los pacientes. ¿Ok? Entonces con esto también quiero decirles de que toda la parte antibiótica va cambiando en base a qué? En base a los pacientes que nos encontramos. Nos encontramos pacientes pues que tienen, son trasplantados renales, pacientes que tienen de alguna manera una alteración renal, usar colistina o suelo multifúrgico como anfotelicina B, de oxicolato, puede condicionarle pues un mayor daño a ese paciente. Logite, vamos a tener un éxito terapéutico, pero podemos condicionarle un daño que puede ser crónico y también va a llevar pues a secuelas a futuro. Entonces hay que tener muy en cuenta todo ello a la hora de ir describiendo los antifúngicos también. Y lógicamente va de la mano de la emergencia o el desarrollo de estos nuevos medicamentos. Si no los tenemos, pues lógicamente nos quedamos sin herramientas y tenemos que echar mano a lo que existe. Entonces, solamente para mostrarles aquí la línea de tiempo de antifúngicos, pues los polienos anfotelicina B, que hasta ahora lo usamos, pues termina siendo lo inicial de los antifúngicos y posteriormente a los polienos han emergido por los grupos de los azoles, que hasta ahora los usamos. Fluconazol quizás el más conocido. Yo les comentaré en unas experiencias más adelante el uso de otros antifúngicos como boriconazol y posaconazol, que tiene un marco o un englobe a ciertos grupos de pacientes porque su espectro es amplio. Y eso me enfoco principalmente a que tengamos claros que existen dos grupos de hongos fundamentalmente. Los levaduriformes, las levaduras, y por otro lado están los hombos filamentosos, los mohos. Entre los, el ejemplo más clásico de levaduras, pues es escándida. Escándida es el ejemplo más clásico de levaduras con los distintos tipos de cándidas que pueden existir, tanto albicans como las no albicans. Hablaremos también de sus diferencias en estos dos grupos para ver cuál es la terapia más apropiada. De seguido de eso puede estar criptococo, que es otra levadura, trichósporo o más raro, pero se van alejando, tal vez más raro. Quizás cándida con los tipos de cándidas albicans y no albicans termina siendo la levadura más relevante en el contexto al menos hospitalario de infección fúntica invasora. En el lado de los filamentosos, es un hongo ya un poquito más selecto a grupos inmunosuprimidos, y me refiero a pacientes trasplantados y pacientes oncohematológicos que se someten a quimioterapias muy agresivas, en el cual la emergencia de hongos respiratorios fundamentalmente, como esas pergilos, termina siendo relevante cubrirlo, seguido pues por hemocorales, flusariosis, lomentospora, celosporio, infinidad de hongos filamentosos, después de aspergilos cada vez más raros, pero que hay que tenerlos en cuenta a la hora de plantear la cobertura y el espectro. Y es lo que le menciono, ¿no? Anfotelicina había que hacer un polieno, que quizás es el principal, pues, más recontó, le da casi todos los hongos, tanto levodiliformes como filamentosos. Valgan verdades, hay que cada hongo es muy independiente y existe, si alguien me pregunta, existe algún, en ese contexto, que cubre tanto espectro, existe un hongo que sea resistente a polienos, la respuesta es sí. Emergen cándida auris como un hongo emergente en la actualidad, que tiene un patrón de cierta resistencia a polienos, hay cándida lucitanae, que tiene patrones intrínsecos, entonces, hay especies de cándida que son resistentes incluso a los polienos, así que hay que tener mucho, mucho ojo al antifungograma, ¿ok? De ahí emergen, pues, los azoles, como pueden ver en un grupo de traconazol, fluconazol, y traconazol. Solamente para mencionarles un aspecto teórico de la diferencia, entonces, fluconazol solo te cubre hongos levodiliformes, y que sean lógicamente sensibles a fluconazol. Hablo de cándida albicans, porque hay cándidas no albicans que son resistentes. Pero, ¿qué diferente tiene posaconazol, boliconazol e traconazol, que son el otro grupo de antifúbicos azoles triazólicos, que son importancia en la utilidad clínica? Ahí tiene la importancia, es su cobertura ampliada, no solamente a levodiliformes, sino también a hongos filamentosos que me llamaba, especialmente aspergidos, ¿ok? Entonces, ya hay una diferencia marcada entre estos dos grupos de antifúbicos, no son lo mismo, que sea, estén dentro del grupo de triazoles, no son iguales. Y más aún veremos algunas diferencias peculiares, aún existentes entre posaconazol, boliconazol y traconazol. Y, finalmente, emerge un nuevo grupo de antifúbicos importantes, que son la esequino-candina, caspo-fungina, mica-fungina, anidula-fungina. Entonces, es un grupo nuevo, no tan nuevo, un grupo que ya existe, ya se usa, importante, ¿sí? Como un arsenal de respuesta terapéutica, que también tiene cobertura fundamentalmente contra levodiliformes, un espectro menor, pero también un espectro mínimo, pero sí logra pegarle también a hongos filamentosos. ¿Ok? Entonces, esto ha ido emergiendo en el transcurso de los años, como se puede ver, sin embargo, acá en el, en, a la derecha, se puede ver claramente, que si bien emergen nuevos antifúbicos, va emergiendo paralelamente resistencia. Al igual que las bacterias, también va emergiendo resistencia, y ese es un problema que a futuro puede ser la limitante, si es que no se desarrollan nuevas alternativas antifúbicas. Esto es lo nuevo que les puedo mencionar, que está saliendo, solamente para mencionar, anfotericina B, eh, cocleato, es una presentación que se está viendo para que sea bioral, porque, hey, el paciente fracasó a equinocadina, fracasó a soles. Tengo una buena respuesta con anfotericina B, pero el paciente tiene, pues, abscesos en patoestrénicos, no lo voy a tener con anfotericina, peor si es de oxicolato, pues, este, meses, ¿no? No tanto meses, pero semanas, y lógicamente, mientras va pasando las semanas, el riesgo de nefrotoxicidad va aumentando. Si tengo liposomal, la chance de dar anfotericina B, liposomal, o una formulación lipídica, pues, el chance y el riesgo de causar nefrotoxicidad disminuye, pero aún existe el riesgo. Entonces, eh, pero eso te arrastra al paciente a que se tenga que quedar en una unidad hospitalaria, tener un dispositivo invasivo, prolongado, con riesgo de que se puede infectar el catéter, o pueda adquirir una infección a socomendientes, es un poco más complicado, a tener una alternativa vía oral, con lo cual tú tranquilamente puedes mandarlo a casa, y seguirlo ambulatoriamente, y el paciente puede tomar su medicamento vía oral sin ningún problema, ¿OK? Entonces, esas situaciones, más al menos alternativas que les mencionaba, son a favor de las terapias antifúngicas. Reza fungina es una nueva equinocanina también que está en evaluaciones, para la posibilidad de dar equinocanina semana. Pues, también sería una alternativa excelente, de un manejo ambulatorio, de poder dar, aunque sea, una vez a la semana, al paciente si tiene una infección, un poco de persistencia, una endocarditis que está yendo bien, un absceso abdominal, como mencionaba, o cerebral, por una infección fúngica que responde, quino candina, pues con esa fungina quizá, ambulatoriamente se puede continuar el mantenimiento con dosis semanales. Pero esto es el futuro. Y si alguien se pone a hablar lo complicado que existe en la emergencia de antifúngicos, en general, en población general, pues si nos centramos en niños, pues esto es un problema más serio, porque la evidencia es casi escasa, es muy poca lo que existe, y casi todo se extrapola de adultos, y las dosificaciones y las estrategias terminan siendo modelos, pues, que existen a nivel farmacocinético, a nivel in vitro, a nivel de estudios pequeños, que no dan, pues, la solidez científica para poder recomendarlos apropiadamente, pero los tenemos que usar, porque son nuestras alternativas, no es lo más apropiado, pero definitivamente es limitada la evidencia que existe en niños, y en antifúngicos especialmente. Ok, este es un buen programa global que les he tratado de mostrar en relación a los antifúngicos que se usan, al menos que tratamos en el instituto, y este es un mapa que es importante, que estructurado sobre la orientación etiológica que uno debe tener, no es absoluta, pero quizá es lo mayoritario, a la hora de enfrentarse a un paciente hospitalario, por eso pongo acá en una UCI, digamos, ¿no? Un paciente de la UCI pediátrica, o por otro lado acá, un paciente de la unidad de TPH, o trasplante progenitor hematopoietico, me refiero, o trasplante de sólidos, o pacientes con diagnóstico de enfermedad hematológica, leucemia principalmente, que son contextos un poco diferentes, pero acá los menciono, y trata de mencionar que cuando uno tiene una infección, una septicemia, ¿no?, o los estilos de estos cultivos, quizá lo primero que debemos cubrir, pues, son gérmenes bacterianos, y eso aplica para todos, no es de que debemos pensar infección fútica de saque, ¿no? Eh, quizá si va un shock severo y el paciente está colonizado, ya se encontró colonización por muchas partes de cándida, quizá puede ser un criterio o de índice de colonización, estos escores de PITET, que puede orientarnos a intentar de dar una terapia anticipada o para una sospecha de cándida, pero realmente, cuando un paciente entra en un contexto de sepsis severa o sepsis, ¿no?, en general, lo principal es cubrir gérmenes bacterianos, conociendo lógicamente nuestra epidemiología local, usaremos los antibióticos que corresponden en un contexto de un paciente que se encuentra hospitalizado, se aplica infección a su comunidad, es diferente a un paciente también que ingresa de la calle, ¿no? O es lo mismo, la cobertura que vamos a usar, pero ese es el contexto de las bacterias. Lo que yo trato de centrarme es de que la cobertura debe ir inicialmente siempre bacterias, inicialmente, y el paciente no va respondiendo en 48 o 72 horas, no hay ningún parámetro, los parámetros siguen alterándose, vamos viendo algunos scores de un paciente con cirugía abdominal, tiene nutrición parenteral total, ¿ok? Tiene colonización por cándida en orina, en heridas, en secreción, y bueno, entonces, yo puedo pensar de que sí, ya este paciente sí tiene riesgo de candidemia, y le inicio, pues, un antifúngico o lo que esté previamente tomando cultivos, y los cultivos me saldrán y me dirán, pues, si es una cándida, qué susceptibilidad tiene, qué tipo de cándida es, y en base a eso yo puedo regular mi terapia antifúngica. Pero lo que yo trato de decirle es acá, de que infección fúngica por cándida sí se encuentra, sí es una causa importante a considerar, pero no debe ser una causa inicial de saque para cubrirlo, o sea, no es de que el paciente se vea el mismo, pues, antibiótico de aspecto y antifúngico adicional y todo, ¿no? Estamos siempre inicialmente en la causa bacteria, que deben ser las causas fundamentales, seguido por las causas fúngicas, teniendo en consideración los focos que pueden existir, ¿no? Gran positivo sería un foco dérmico, un foco por ahí, que pueda asociarse un gran positivo, ¿no? Gran negativo si tiene una patología abdominal, un foco urinario, por donde pudiesen entrar los gran negativos, ¿ok? Después de eso, pues, ya uno va pensando en cosas más raras, como enterococos, vancomiscitos resistentes, ¿están fracasando mero vancomiscina? Puede ser un enterococofésil, un resistente a banco, o, bueno, están fracasando también a mero, pues, veo mi perfil de epidemiológico, tengo bastante resistencia a carapene, puedo pensar, pues, que hay una prepsiela productora de caropenemasa, KPC, otro tipo de resistencia a carapene, por lo cual están fracasando, agrio colistina, o hay emergencia de gérmenes raros, que no lo pensamos tampoco de saque, que es el otro, fue una maltofilia, que es cotrimoxtazol, ¿no? De mismo modo, colgeria sepacia, que tiene resistencia intrínseca a carapene. Entonces, hay que ir pensando, pero, con una lógica, en una tendencia, no es que de saque voy a iniciar tal cobertura, tal cobertura, hay que ver el contexto del paciente, la epidemiología local de mi hospital, y todo eso me lleva a pensar, ¿qué debo usar? ¿Ok? Entonces, eso va dirigiéndose a dependiendo también de nuestro laboratorio, factores de riesgo, enfermedad refractaria, no responde a nada. En esos casos, yo pensaría en infecciones públicas raras, levaduriformes raros, de muchos por los les mencionaba, filamentosos raros, hablaba de fusarium, serosporium como unas causas raras, pero esos contextos, nosotros, lo que nadie, inicia así de saque pensando en esas cosas, ¿no? Entonces, eso generalmente depende de un buen laboratorio que ya, bueno, no respondió a nada, y nos sale, que sale ese hongo, y le damos el tratamiento que corresponde, porque aún así estos hongos raros tienen patrón de resistencia mucho más erráticos y complejos de tratar. ¿Ok? Pongo acá al costado aspergillus, porque ese sí es un hongo que en infecciones, en un paciente inmunocompetente, bueno, que entra a cuadro de sexo y severa, pues no es algo que yo piso de saque, ¿no? Entonces, pero en un hongo hematológico, aspergillus sí es relevante. ¿Ok? Eh, sí o sí debo pensar, si es que el paciente pasa setenta y dos, noventa y seis horas, persiste, ebrir, empieza el plan de trabajo para infecciones fúngicas, que incluye imágenes, idealmente tomografía de tórax, a descartar signos típicos de aspergillosis, tipo signo del halo, el signo del aire creciente, pido galactos mananos, si tengo PCR de aspergillus, como lo tenemos aquí en el instituto, sería la mente, y voy viendo si sí o me sale positivo, y solidifica mi cobertura para aspergillus, que deberían ser probablemente boriconazol o anfotericina B. ¿Ok? Otro tipo. Entonces, el contexto debe ser bien claro. Aspergillus en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes críticos inmunosuprimidos también aplica, pero en pacientes críticos, cándida debe ser nuestra primera chance a pensar, pero no dentro de la lógica de que sea la causa de inicio de la sepsis del paciente. ¿Ok? Salvo tenga muchos factores de riesgo que estén asociados, pudiese tentarlo, pero no debe ser la principal. Lo que les mencioné. Entonces, es importante tener un pensamiento racional de los antifúngicos, porque va emergiendo resistencia. Así que tenemos, al igual que existe antimicrobial stewardship para los antibióticos en general, también existe antifungal stewardship, que debemos también cuidar los antifúngicos porque emerge resistencia y nuestro arsenal es limitado, incluso más limitado que los antibacterianos, así que si es que nos genera mucha resistencia, pues nos quedamos sin herramientas y el paciente tiene alto riesgo, pues, de fallecer porque no tenemos. Por otro lado, la diagnostic stewardship que involucra que nuestros hospitales fortalezcan también la parte del laboratorio, porque tener diagnósticos confirmatorios, tener antifungograma de una manera oportuna y tener esos resultados, lógicamente, apoya la respuesta y el éxito terapéutico, ¿no? O lo mismo que me digan, bueno, es una cándida SP, no sé ni siquiera si es una cándida albicans que va a responder a flujo, o es una cándida glabrata que puede ser resistente, pues, a flujo nasol y quiero darle, pues, una cobertura mucho más compleja, como una quinocandina, dependiendo de la edad del paciente, o un poliene como frutilicina B, ¿ok? Entonces es importante fortalecer todos esos aspectos. Entonces, en este contexto, de una manera muy resumida, menciono en este slide, que el uso de los antifúcleos en niños es desafiante, ¿ok? Y requiere consideraciones en relación a la viabilidad del medicamento, la tolerabilidad de las formulaciones que existen, cuando todas existen, lamentablemente, en prestación oral, como estamos, las variaciones farmacocinéticas que existen y farmacodinámicas en los niños, y la seguridad que puede haber en los distintos grupos. Y eso es algo que iremos comentando. Y eso es algo que se menciona en todo, ¿no? Los neonatos, niños y adolescentes y adultos mayores, para nada son iguales y se aplica en general. Y este estudio, que es muy antiguo, de 2019, que habla precisamente, no son niños, no son adultos pequeños, ¿no? Los niños, cuando hacen candideña, pues, hay diferencias marcadas que debemos tener en cuenta. Y este estudio nos muestra de una manera muy, muy amplia. Menciona solamente estas dos tablas de ese estudio importante que hicieron en Australia. Y podemos ver, pues, los factores de riesgo que existen, ¿no? No es lo mismo, pues, este, la prematuridad, que sí es un factor de riesgo en los niños con diferencia significativa, ¿no? Existe en el grupo de los neonatos, comparado con los niños, y peor, con los adultos. Por la prematuridad, sí también ha sido un factor de riesgo de candidemia. De lo mismo modo, la neutropenia, lógicamente en grupos mayores, termina siendo un factor de riesgo más relevante en pacientes hematológicos. Y existe una serie de factores de riesgo que sí se asocian al riesgo de candidemia, cómo puede haber la trondocitopenia, cómo puede haber la cirugía abdominal, especialmente una cirugía de abdomen alto, ¿no? Donde se encuentra más la cándida, intestino delgado, pero también intestino grueso, en colon, también cándida, pues, es parte de la microbiota, ¿no? De intestinal, nutrición parenteral total, teniendo otros factores de triglicéridos para candidemia. Y todos ellos consignan escores, existen escores, solamente para mencionarles, ¿eh? Que lamentablemente en niños tampoco es que están bien categorizados, ¿eh? Es decir, el escor de león o el escor cándida, ¿no? Se evalúa, pues, sepsis, se ver en el paciente, nutrición parenteral, cirugía abdominal, índice de colonización, sin mayor de tres puntos, es una posibilidad de que sí tenga candidemia, entonces. Existen otros scores de Ostrowski, eh, score de PITET, que sí, en fin, ya son casi los mismos agregando una que otra variable más, como uso de antibióticos prolongados, estancia en UCI prolongada, diálisis, tendrían siendo múltiples factores que al fin y al cabo te pueden hacer llevar. Yo, sinceramente, eh, bajo estas concepciones, bueno, voy sumando puntos muy independiente, sinceramente, del score para categorizar a este paciente y el riesgo que exista de poder tener candidemia, ¿no? Porque en niños no hay nada, tampoco claro, pero sí usamos esos factores que se han visto de forma independiente, especialmente, ser un factor de riesgo para candidiasis invasiva. Acá podemos ver la diferencia también de susceptibilidad que puede existir, ¿no? Entonces, no es lo mismo una cándida albicans, una parapsilosis, labrata, crucea y tropicalis, que son las más frecuentes, pueden ver que parapsilosis es mucho más frecuente, pues, en pacientes pediátricos, a diferencia de adultos, cándida parapsilosis, tiene ciertos patrones de resistencia, puede adquirir resistencia, o niveles altos de MIC para equinocandinas, por lo cual algunos consideran que en ese contexto, eh, pudiese ser más útil usar un azol como fluconazol, al igual que una cándida albicans, ¿ok? Pero no olvidemos, para tener en cuenta algunos criterios, que cándida parapsilosis se asocia mucho a infección asociada a catéter. La infección asociada a catéter, para hablar de este tema, pues, es un problema que, que en candidiasis invasora, asociada a catéter, pues, la indicación categórica es el retiro de catéter, pero nos encontramos a veces ante la situación en que no es fácil el retiro, y este es un dilema que tampoco tiene respuesta, ni en adultos, ni en niños, ¿ok? Eh, sobre qué hacer. A veces, pues, no tiene otra vía, realmente no tiene otra vía, y es la única forma de darle soporte al paciente. Tratemos de garantizar la, el retiro de la, de la vía, eso es importante, es la indicación absoluta, por no decirlo, el retiro de catéter ante una infección asociada a catéter por cándida, cualquiera de sus especies, eh, pero hemos, pero en un contexto de que pueda ser parapsilosis, y tú quieres dar un antifúngito y todavía tentar, pues, una terapia, pues, fluconazol, que sería quizá lo más indicado, no tiene el espectro para cubrir específicamente cándida, eh, que forma biofil, así sea una cantidad de los que cubren biofil, o llegan bien a esos contextos, pues, termina siendo las equinocandinas y las anfitricinas, ¿ok? Solamente para mencionar de que existen este tipo de diferencias en estos grupos, y, y aquí voy queriendo resaltar esto precisamente. Este año en el journal del PITS, nos mencionan que las equinocandinas, en el tratamiento de candidias invasivas, todavía es un desafío en niños. Y eso, ¿por qué lo menciono? Porque como pueden ver acá en esta gráfica, este es un estudio muy importante que, eh, en la tecnología lo usamos, y ¿cuáles son los factores de éxito ante una candideña, una candidias invasiva? Uno, es el retiro del catéter, ¿no? Un éxito de sesenta y nueve por ciento, prácticamente, eh, sobre no retiro. Y el uso de equinocandinas incrementa dos veces más la chance de éxito, eh, que el uso de otro antifungo, como puede ser fluconazol, ¿ok? En una candidias invasiva. Entonces, el uso de las equinocandinas basado en este estudio, que revisa infinidad de ensayos clínicos, de trabajos que se han hecho, eh, en relación a candidiasis invasiva, encuentra estos, estos tres variables favorables. Retirar el catéter, eh, venoso central infectado y usar equinocandinas termina siendo las mejores estrategias para poder tratar, eh, una infección fúngica por cándida, ¿ok? Se basa en esa premisa, es lo que hacemos. Es una infección fúngica invasiva, pues tratamos de retirar catéteres y usamos también equinocandina. Sin embargo, la mayoría de estos estudios, cuando podemos, cuando uno revisa, encuentra que la media de edad de esta evidencia, pues es en cincuenta y cinco años. Entonces, el paciente también. Entonces, precisamente, este editorial del PITS, habla de que nos estamos basando mucho, lamentablemente, en evidencia, en adultos, extrapolando el niño. Entonces, hay que ser muy crítico para ver en qué contextos podemos usar. Y en ese mismo volumen del PITS, y comentaremos más adelante, hay un estudio, el prospectivo que se ha hecho, en el cual da un poco de luz, con muchas limitaciones, a favor de las equinocandinas, pero ya con una data, en niños. Entonces, este es un contexto un poco, lo he tratado, un panorama muy global, porque sí, enfocarnos en los antifúngicos y las infecciones fúngicas, es bien complejo y es bien amplio tratar de hablar de todo. He tratado de pescar, quizá, en toda esa maraña de términos y de los slides que puedo presentarles, explicar algunos tips, si se puede decir, o algunos aspectos de cada, de cada contexto asociada de infección fúngica, pero ahora sí me quiero centrar en temas específicos. Y mediante cuatro casos clínicos, voy a tratar de explicarles tres aspectos. Uno, la aprobación de uso antifúngicos en pediatría. Ok, este es un problema porque no todos los antifúngicos están aprobados en pediatría. Y les cuento este caso. Ok, este es un pequeñito, un niño de un año, varón, procedente de tumbes, ¿no? Tiene este diagnóstico de síndrome de risco, antes, ya primaria, no hereditaria. Su tratamiento principal, trasplante, por ejemplo, de seno. Tipo apiléptico va a su trasplante, posterior al trasplante, el paciente, bueno, en el contexto de neutropenia, con la inmunosupresión que recibe, pues tiene alto riesgo de hacer infecciones fúngicas en las zonas, o y bacterianas, ¿no? Hace una infección asociada a catéter por el seno con unas mantofilias, responde bien, hace una aspergilosis pulmonar invasiva probable, con galactomanado positivo 0.7, 0.76, ¿no? A densidades ópticas, y además en la tomografía se ven infiltrados, que lo describen como nodos de los pulmonares, ¿ok? El paciente recibe boriconazol, que uno va a la silla, se dice, ah, no, tengo aspergilosis probable, la terapia de elección es boriconazol, ¿ok? Bueno, va boriconazol, fracasa boriconazol, va anfotricina liposomal, 3 miligramos kilogramos dosis, por 12 semanas, en esa manera, ¿por qué? El tratamiento de aspergilosis invasiva, pues uno va a revisar y dice, ah, entre 6 a 12 semanas, después la evolución clínica y otras, ¿no? Entonces, la terapia antifúngica se prolongó en este paciente debido a la persistencia de tomografía propética, ¿ok? Entonces, en este slide yo quiero, se puede hacer, se puede hacer muchas cosas. Primero, independientemente del contexto del paciente, quiero enfocarlos a una infección fúngica por hongofilamentos, en este contexto, aspergilosis pulmonares. Tiene un galactomanano sérico 0.76, entonces, algunos preguntarán, y es el galactomanano, ¿no? Es válido preguntar, si es que no es algo que están familiarizados. Entonces, acá yo aprovecho para mencionarles que para el diagnóstico de infección fúngica, en esto del antifungal, o el diagnostic stewardship, o sea, mejorar nuestras herramientas diagnósticas en infecciones fúngicas, existen biomarcadores de diagnóstico. En aspergilos, el biomarcador que existe para aproximarse un diagnóstico es el galactomanano. Un valor mayor de 0.5, en dos controles ascendente, o mayor de 0.7, me indica, el paciente, en sangre, me indica que el paciente tiene aspergilosis invasiva. Lógicamente, eso yo le pido en un paciente inmunosuprimido. No lo pidan en paciente pediátrico no inmunosuprimido, porque les puede salir un falso positivo. Entonces, tiene un nicho, un momento en el cual pedir, porque hay falsos positivos asociados a bífido bacterium, que generalmente lo tienen los neonatos, porque un neonato pequeñito, o un neonato pequeñito, que esta forma es un microbiota, esa bacteria, puede producir también mananos parecidos, que pueden ser identificados y dar un falso positivo. ¿Ok? Pero en el contexto del inmunosuprimido con lesión pulmonar, es categórico que esa es una aspergilosis, y está bien aplicado. ¿Ok? Puedo también pedir galactomanano de lavado bronco al violar, paciente inmunosuprimido, sería lo ideal, más chance de encontrar el valor positivo. Tengo esta lesión, galactomanano positivo, cerrado, el paciente tiene la primera posibilidad, aspergilosis pulmonar invasiva. ¿Existen otros biomarcadores para cándida, doctor? ¿Existe un biomarcador para cándida? Sí, beta de glucano. En el país, aún nadie lo dispone, esperemos, lo pongamos a tener, pero su efecto de beta de glucano tendría que ser, en el contexto apropiado de un paciente, alto riesgo de candidiasis invasiva, y su utilidad tiene como valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Paciente de inicio antifúngico, porque sospecho que es una infección fúngica, ¿no? Dentro de un paciente que fracasa, paciente crítico, fracasa, me lo tenía en banco. ¿Qué posibilidades me queda? Yo les mostré una gráfica, entonces, una posibilidad, una infección fúngica, pues, una candidina. ¿Vale? ¿Qué puede ser? ¿Un enterococo van con resistente? Ya, bueno, infección intestinal, por ahí, puede ser un enterococo, presión. ¿Ya? ¿Qué? Linesolina. Bueno, ya. Tiene otro contexto, el paciente tiene, puede tener una estrofumina, una valtofilia, ¿qué? Cotrimoxasol. ¿Ya? Otra posibilidad, vulcoderia, ¿no? Un germen resistente a carapenem. Capaz, tengo que agregar colistina, cetacima viacta, gastronam. Voy ampliando mi, este, pero no quiere decir tampoco que voy a iniciar todo, ¿no? Voy analizando el contexto del paciente. Ah, tiene infección parenteral total, tiene trombuchitopenia, ha sido operada cirugía abdominal, tiene catécte prolongado. Bueno, yo digo, parece que esta es una candidemia. No lo voy a usar por el inesolico, esto, todo. Pienso candidemia al inicio antifúngico, ¿no? Yo digo, pues es una candidemia, inicio antifúngico, equino, candino, fotericina. Previa toma de cultivos, voy evaluando al paciente. Pido beta de glucano, este bioparcador que estoy mencionando, sale negativo. Claro. Pido al siguiente día otro beta de glucano, me sale negativo, suspendo el antifúngico. Beta de glucano es un biomarcador que me, que tiene valor predictivo negativo alto. Me dice de que si me sale negativo, la chance de que sea una infección fúngica es bajísima y una cándida menos. Así que, no es infección fúngica, desvío mi mirada a otra posibilidad. Ya capaz me sale el cultivo de sección respiratoria y me sale, ah, bueno, si fue una pseudomonalia resistente caractinina. No era una infección fúngica, era una seudomonalia resistente, agreguele colistina o hago una terapia combinada con aceptación abierta, acción abierta, cambiamos la terapia, pues se suspende el antifúngico porque no tiene nada que ver. ¿Ok? Existe para, si yo sospecho una meningitis por criptococo, antígeno por criptococo, puede ser, medio comunitario, una paciente con meningitis, contacto con palomas, el VIH, algo más. Funciono mal y pídenle, por favor, tinta china, y también antígeno para criptococo, que tendría que ser otro biomarcador fúngico, que está pedido en sangre y también en el SRA. ¿Ok? En histoplasma, pues, antígeno urinario, para histoplasma, entre otros. Pero solamente para mencionar los biomarcadores que también existen para el diagnóstico de infección fúngica. Acercarnos o descartarlos, ¿no? Para hacer un uso racional difúngico, porque tenemos tratando 14 días una candidiasis cuando nunca fue una candidiasis. ¿Ok? Entonces, ya este paciente tiene aspergilosis por biomarcador y tiene lesiones pulmonares. Le dieron boriconazola a un pequeño de un año, fracasó, y le pasaron a fotelicina B, liposomal, dosis de 3 miligramos por doce semanas. El tratamiento que le menciona a aspergilosis va entre seis a doce semanas. Entonces alguien dice, pero doce semanas, bueno, le dio el tratamiento completo, ¿no? Entonces, en este paciente, lo adecuado tratamos de ser menos tóxico, porque mucho tiempo de fotelicina, el liposomal, a pesar de ser liposomal, puede ser tóxico, como se pucaleña, se puede causar también daño renal. Entonces, le dio bastante tiempo porque precisamente las lesiones pulmonares persistían. La indicación de suspensión del antifúngico va muy de la mano a la resolución de las imágenes pulmonares. Pero a veces uno toma la tomografía y hay todavía lesiones. Pero ¿cómo nosotros decimos que realmente esas lesiones ya están muertas? O sea, ¿cómo hace este giro muerto, no? Que es una lesión cicatricial o no cicatricial que se va a absorber y va a desaparecer en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces no me ayuda. Entonces lo indicado en ese caso, no siempre se debe pedir, yo estoy de acuerdo no siempre, pero en un contexto de trasplante que este es el caso, pedimos PET scan y lógicamente si ve la activación de la infección fúngica, la infección todavía está activa, entonces debe seguir con el tratamiento. Y eso es lo que nos llevó a prolongar más el tratamiento con la pulmonares en este paciente. Y seguido a eso, tuvimos que darle una terapia más prolongada, usamos polsaconazol porque fracasó previamente a moliconazol, con muchas controversias también que mencionaré, pero el paciente afortunadamente no tuvo recaída de la infección fúngica y ha ido muy bien. Entonces, consideraciones que en este caso quiero mencionar, criterios diagnósticos, existen biomarcadores, imágenes, todo lo que podemos usar para aproximarnos a un diagnóstico fúngico, ¿ok? Y del otro lado, la terapia, fracasó a moliconazol, ¿por qué fracasó a moliconazol? Lo vamos a ver ahora. Quiero saltearme a esta antes de hablar del otro, del otro factor, ¿ok? Lo que les mencionaba, el tratamiento de aspergilosis en niños, uno va a sus guías y revisa, pues bueno, los niños sin tratamiento, boriconazol, pero tienes que verlo, uno tiene que revisarlo completo, ¿no? No ha probado en pacientes menores de dos años, ¿ok? Nuestro paciente tenía un año. Entonces, uno puede tener un paciente que usa, que uno puede tratar de usar boriconazol en un contexto diferente, quizá por otro, ¿no? No debe ser lo más apropiado, porque si uno tiene una candidiasis, que se ha iniciado, no indicaría boriconazol. Si voy a usar boriconazol, le uso Fluco, es una calidad albica, es boriconazol. Fluco si tiene una cinética, una farmacítica muy apropiada en niños y en todos, que no es errática, a diferencia de boriconazol, y posaconazol, que requiere dosaje. Junto a parte de la edad. Entonces, un año, menos de dos años, parece que es errático, la dosis no está bien clara, ya es un punto en contra por lo cual pudo haber fracasado este paciente. Entonces, para certificar eso, deberíamos tener dosaje, que es otra parte de la diagnóstica estuvo archivo, o de parte de los laboratorios, o del antifúngico de estuvo archivo en general, tener dosaje. Hay antifúngicos que requieren dosaje. Entonces, en nuestro país, lamentablemente, ningún hospital todavía tiene dosaje antifúngico. Creo que nosotros, ya estamos a puertas de inicio, y vamos a ser, pues, el primer hospital que va a contar con dosaje, porque usamos estos medicamentos, porque tratamos pacientes que lo requieren, oncomatológicos y pacientes que van a trasplante. Entonces, es importante el dosaje. Entonces, yo miro los niveles terapéuticos en el antifúngico, y me dice si estoy dentro del rango terapéutico apropiado, o estoy en el rango bajo, en que subí la dosis, o cambiar el antifúngico, o estoy yéndome a un rango muy alto, que puede ser hepatotóxico o neurotóxico. Dosaje de hemoriconazol va entre uno a cinco, generalmente, para ver los valores, ¿no? Entonces, este paciente fracasó. Uno, en menos de un año. Puede ser errática, la dosis puede ser insuficiente, la que le hemos dado, y dos, no tenemos dosaje para certificar si le estamos dando bien, o podemos haber corregido. ¿Ok? Entonces, hay que ser cautelosos, que en niños, las aprobaciones son limitadas. Son, son bien limitadas, lamentablemente. ¿Ok? Solamente para mencionar acá, cuidado, siempre, especialmente en estos grupos a mí de adolescentes, ¿no? Solamente para mencionar algo diferente, ¿no? Y en el paciente de 14 años, y menos de 50 kilos, hay que tener cuidado, y si tiene 15 años, ¿no? Mayor de 15 años, o más de 50 kilos, ya usar dosis de adulto. ¿Ok? Entonces, hay que ver estos rangos de edades y los pesos, porque a veces están, los pacientes están en ese borde airline, y no sabemos qué dosis darle, porque la dosis de boriconazol, en el adulto, la vida endovenosa, es 6 miligramos dosis carga, y seguida con un mantenimiento de 4 miligramos, kilogramos dosis cada 12 horas, diferente a la dosis altísima que se le da, por kilogramos de peso, al paciente pediátrico, que va de una carga de 9 miligramos kilogramos dosis cada 12, con un mantenimiento no muy bajo, sino de un miligramo menos, a 8 miligramos kilogramos dosis, cada 12 horas. Entonces, hay una diferencia, ¿no? Que yo le dé a un paciente que esté en este, en este edad, con los pesos así, al borde, y le dé, pues, una dosis calculada a 6 miligramos la carga, y luego a 4 miligramos, que le dé a 9 miligramos, y le baje luego a 8. Porque si me estoy pasando la dosis, voy a causarle toxicidad hepática, eso es categórico. Por otro lado, ver que la dosis máxima, en la dosis pediátrica, debe ser de 350 miligramos dosis. Pero no me puedo pasar tampoco, me me salen 450 miligramos dosis. No, no, dosis máxima 350, vamos a causarle toxicidad. Entonces, hay que ser bien cauteloso a la hora también de usar los antígenos, porque pueden ser tóxicos. ¿Ok? El otro punto que quería mencionarles es sobre las anfotericinas. Entonces, tenemos que ser cautelosos en saber qué anfotericina vamos a usar. ¿Ok? Este paciente usó 12 semanas. O sea, se imagina si hubiese usado de oxicolato 12 semanas. Bueno, los niños toleran mucho más el aclaramiento renal y puede tolerar la toxicidad de un oxicolato, pero no sé qué tanto hubiese tolerado 12 semanas. O definitivamente el riesgo de toxicidad hubiese sido una posibilidad alta. El contar con formulaciones nuevas como las liposomales, de alguna manera nos ayudan a usarlo. En niños no hay mucha diferencia si alguien dice o no hay una diferencia de usarlo. Va más que todo por la toxicidad y especialmente si voy a usarlo por periodos prolongados, como es este el caso, ¿no? Abscesos, colecciones, aspergilosis que requiere tratamiento prolongado, puede ser válido intentar usar pues una formulación liposomal que me garantice el éxito terapéutico, así como también me garantiza la la terapia prolongada, ¿no? Uno habla de las dosis acumuladas que existen de los medicamentos y prácticamente son de tres gramos en lo que generalmente uno trata de llegar en el psicolato, pero eso prácticamente pues al mes de tratamiento ya lo completaste y el riesgo de toxicidad pasado ese periodo ya es muy amplio. Pero con lipozomal se ha visto que ha llegado incluso dosis acumuladas hasta 16 gramos, o sea, sin haber mayor impacto de toxicidad. Entonces pareciera que si la liposomal puede garantizar, es que no hay otra opción, ya fracasó pues a soles, fracasó el quinocalmina, pero está yendo bien con la proteicina del liposomal y tengo que terminar su tratamiento con liposomal, pues tengo que darle y sería bueno garantizar una formulación. Yo sé que muchos de los hospitales no cuentan con esta presentación, pero debe puntar en los hospitales, en el país en general, a tener medicamentos más seguros para nuestros pacientes, ¿ok? Si no hay otra alternativa, hay que usar lo que se tiene, pero definitivamente debemos tener un paciente, a lo menos tóxico y de igual de eficacia. Incluso la formación liposomal en contexto de infecciones mucho más agresivas como la mucormicosis, que requiere un manejo combinado, no sé si hayan visto un mucormico, pero es un mucormico muy agresivo, quizás se presenta mucho más en el contexto también de adultos por la parte de la diabetes descompensada, pero en niños nosotros generalmente lo vemos en contexto de inmunosuprimidos como el riesgo fundamental que puede ocurrir, la emergencia de estos hongos muy destructivos y la recomendación es usar anfotiricina liposomal a dosis de 5 miligramos. Incluso algunos recomendarían dosis entre 5 a 10 miligramos, que con deoxicolato mi dosis máxima es de 1.5 miligramos, pero yo sinceramente yo nunca uso deoxicolato 1.5, lo uso máximo a 1, cuando lo usaba, afortunadamente cuando lo usamos acá liposomal, usamos de 3 miligramos, pero si hubiese una necesidad de darle el golpe más fuerte con el antifúngico, como es una mucormicosis, pues la indicación sería de unas dosis mucho más altas, como 5 miligramos kilogramos, que es una chance que te da de ampliar tu nivel de dosis con una presentación liposomal. ¿Ok? En esta gráfica que se ve pintadita, los cuadritos, solamente para mencionarles, la penetración que tiene, solamente para mencionar, hay que tener en cuenta que no todos los antifúgicos llegan a todos los tejidos, y es importante que lo conozcan y lo sepan, ¿no? El flujo endosazoles, por lo general llegan a todos lados, la única limitante que tiene es biofilm, ¿no? No va a llegar muy bien a la parte de biofilm, la parte de endocarditis también puede tener algo de limitación. En esos contextos, algo que llega con más golpe, más fuerza, pues viene siendo las equinocardinas y la anfotericina B. ¿Ok? Pues el problema de las equinocardinas, que como mencionábamos, tiene limitaciones, porque la evidencia parece que salió solamente en adultos y no en niños, pues las equinocardinas también tienen limitaciones, son muy buenas para candidiasis invasiva, pero su limitación va de que no llega bien al ojo, al tejido ocular, y no llega muy bien a paréntema renal, y no llega tampoco a líquido cefalorquídeo. Es por eso que en menores de tres meses que hay riesgo de que el paciente, si hace una fungemia por cándida, y tenga el riesgo de hacer una meningitis fúngica, yo no le usaría, pues, la equinocardina, pues el doctor, bueno, estamos usando la equinocardina, el paciente ya hemos iniciado, pues, caspofungina, porque, por esos motivos, ¿no? Pero tiene menos de tres meses, cuidado, porque no llega a esas áreas, no llega, no llega a nivel de sistema nervioso central, entonces hay que tener cautela en saber dónde llega, ¿ok? Ok, esto lo conversamos. Ah, y lo otro también que le mencionaba sobre eso, sobre hueco, ¿por qué más fracasos de paciente? Suspensión oral. Nosotros no tenemos suspensión oral en el país, no hay suspensión oral. Hay tableta, pero que no se apele a un niño de un año, que se pasa una tableta. Hay problemas con la... hay un equipo doctor y lo conformulamos, que farmacia, pues, haga su... haga su... la dosis, no es lo indicado. No es lo indicado, no está recomendado. El inserto no lo recomienda, así que... Y, pero, si no tenemos dosaje, lo que le estemos dando, no sabemos si le estamos dando agua o no le estamos dando nada. Si tuviese dosaje, al menos le estamos dándose preparado a peso y a dosis, calculada, y una presentación que pueda pasar el paciente, por vía oral, digamos, una suspensión preparada, digamos, no la presentación comercial, que no la tenemos, como menciono, pero al menos con el dosaje, quizá alguien puede decir, bueno, pero el dosaje está bien terapéutico y la clínica está yendo bien, pero no es lo recomendado. Entonces, hay limitaciones también en ese aspecto. El segundo caso, estudios sobre profilaxis o reposa con la sol. Esto lo voy a pasar un poco, es un poco más del instituto, solamente para mencionarle que hay grupos de pacientes que requieren profilaxis. Me voy a centrar en el grupo de pacientes que requieren profilaxis inmunosuprimidos. Hay un grupo que también requiere profilaxis, que depende de la epidemiología, del peso al nacimiento y de la gestación. Ya hablo de los prematuros y de muy bajo peso al nacer, en el contexto neonatal, que es válido si la incidencia es alta de candidiasis en estos grupos de pacientes, en la UCI neonatal, para el uso de fluconazol, profilaxis. Está recomendado, está indicado, sí. ¿Ok? Pero en este contexto yo voy a mencionarles la experiencia que tenemos en un trabajo que hemos desarrollado, que pronto será publicado. Una revista científica saldrá que es sobre nuestra experiencia con posaconazol. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sale? Posaconazol, la recomendación, como pueden ver acá, mayores de 13 años. Al igual que salía lo de boliconazol, que no se puede usar menos de dos años, con posaconazol, peor, porque la recomendación te sale solamente para mayores de 13 años. Se hace una investigación todavía en curso para ver de que se puede usar en menores de 13 años, y se usa, pero hay limitaciones y también requiere dosaje pedagógico fuera. Ok, entonces hicimos un análisis nosotros del uso de posaconazol, de la experiencia que existe, y encontramos datos interesantes, ¿no? Bueno, como pueden ver, pues, pacientes pediátricos, ¿no? Una mediana edad de 7.5 con un ramo hipercoactílico entre 4 a 10 años, ¿no? La mayoría fueron mujeres, y eran lógicamente pacientes inmunosuprimidos que van a profilaxis con aconazol, porque son el contexto en el que se usa este antipúbrico, que no solamente cubre, como les mencioné, un gol de aduriforme, sino que también filamente. La idea es que prevenga canidiasis y aspergios. ¿Ok? Entonces, existen dos tipos, esto solamente para mencionarles también que existe suspensión oral, la que tenemos nosotros de posaconazol, eso es algo bueno, a diferencia de boriconazol, que no tenemos la suspensión oral. Tenemos suspensión oral, sí, de posaconazol, pero la liberación inmediata, no la liberación retardada, que es la nueva que se está usando para poder tener una mejor respuesta o alcanzar niveles terapéuticos apropiados en pacientes pediátricos. Eso todavía no sé, al menos en el país todavía no, pero en investigaciones ya van saliendo. ¿Ok? Entonces se van viendo cálculos de dosis basado en esta nueva presentación de anjurotecina oral, suspensión, deliberación retardada, como una alternativa para alcanzar niveles terapéuticos apropiados a dosis más certeras, ¿no? Pero igual es mandatorio el dosaje. Nuestro estudio encontró, pues, que sí, lógicamente sin tener dosaje, y siendo un medicamento no completamente aprobado en menores de tres años, porque su farmacocinética es errática, pues lógicamente ahí era válido pensar de que íbamos a encontrar incremento en transaminazas, que es una toxicidad en los azules común, que sí lo vimos, y desarrollo de infecciones fúngicas de escape o de brecha, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que durante la profilaxis, que se supone que te da profilaxis para que no hagas infecciones fúngicas, los pacientes desarrollaron infecciones fúngicas. O sea, a la profilaxis se les escapó. ¿Ok? Entonces eso puede verse capaz también, a que le hemos dado dosis insuficiente, porque no tenemos dosaje, ¿no? Yo he estado en el posto ganasol, no tengo el dosaje, y se me estaban escapando las infecciones porque estaba en niveles infraterapéuticos, ¿no? Por otro lado, ver también las interacciones. Vemos que un buen porcentaje, un porcentaje de los casos que tuvo infección de escape, usó inhibidores de bomba de proteína, omeprazol. Omeprazol tiene indicaciones bien claras, y no, con las infecciones no va bien el omeprazol, bien, y también interactúa. Entonces, con bólico de azol y posa con azol, no debemos usar omeprazol. Usemos la nitidina, si es un gastroprotector, los pacientes siempre toman muchas medicinas, puede ser muy gastrolesivo en general, pero no usemos omeprazol porque va a interactuar. Entonces, también este debe dar pie a que analicemos las interacciones que pueden existir en nuestro paciente complejo, a qué es lo mejor que debemos usar para el bien de nuestro paciente, y la droga llegue bien. El paciente está fracasando, no está fracasando porque le está dando mal, está fracasando porque le está dando un medicamento que baja sus niveles porque está interactuando entre ellos, o está aumentando sus niveles en sangre y va a causar toxicidad, como usar vincristina con boriconazole, el riesgo de neurotoxicidad por vincristina aumenta y eso es peligroso. No podemos usar, tenemos que usar otra alternativa. ¿Ok? El caso 3 es la resistencia tifúgica en niños, y acá les cuento un caso de un niño de 5 meses, acá de Lima, una deficiencia de proteína hereditaria, ¿no? Sometido a politransfusiones, ¿no? Entonces tiene un dispositivo vacío prolongado, se lo meten a muchas transfusiones, mucha manipulación. Además tiene una hidrocefalia congénita y con un sistema de derivación ventricular. Prenatales nació a término, una cesárea, oligodramio, síndrome de respiración. Complicaciones, infecciones posterior al nacimiento, bueno, en este sistema de liberación tuvo ventriculitis asociada, entonces, a esta cirugía, ¿no? Manipulación que tuvo, y no se precisó la etiología, pero respondió bien a los antibióticos, ¿no? De la ventriculitis, tuvo además una infección o clostridioides difícil, ya me dice algo de que ha habido un uso prolongado antibiótico, ¿no? También con ventriculitis no debemos prolongar mucha terapia, debemos que ser micotelosos y no prolongar terapia porque genera resistencia y lógicamente emergen los gérmenes raros, entre ellos diarrea por antibióticos y prostitutivos. Y fue demostrado por toxina, no también solo el mejor. Además tuvo infección urinaria por el coliblé, y el tratamiento que corresponde mejoró. El paciente persistía febril y se realizó un negocio de hemocultivos, cirocultivos, y se decidió iniciar empíricamente terapia con flujón. El paciente está con conductura amplia, no mejora seguir con fiebre, entonces antifúgico, previa toma de cultivos. Se tomó tránsito del catéter y salió una cándida, al final teníamos una cándida a emulón, ¿ok? Es una cándida no muy común, como podrán ver, ¿no? Se procedió al retiro del catéter, ¿no? Y se cambió de terapia antifúgica a casporfungina. La dosis inicial, bueno, 70 miligramos por superficie corporal por día, la dosis de carga, y luego se pasó a mantenimiento con 50 miligramos corporal, ¿no? El paciente tuvo una respuesta lenta, pero mejoró, ¿no? Mejoró, pero quiero comentarles que existen hongos que sí pueden existir, no tenemos que ser escépticos, no tenemos que pedir antifungograma, o ver las referencias que existen para poder saber a qué hongo nos enfrentamos, porque a veces nuestros laboratorios no tienen antifungograma, y bueno, tenemos que recurrir a la literatura y ver qué patrones de resistencia pudiese tener y qué puedo usar. Lo lógico es basarnos en el perfil de susceptibilidad antifúgica que tiene ese hongo que hemos encontrado, porque puede ser diferente, que la literatura de teoría que es sensible a equinocandina, puede que esta cándida en muloni o esta cándida rara que se ha encontrado en albicans, sea resistente a equinocandina, y sea sensible y capaz a anfotricina. Entonces, tenemos que ser muy cautelosos, pero si no, en tener antifungograma, tenemos que pedir. Pero si no lo tenemos, pues bueno, vayamos a la literatura y tratemos de orientarnos un poco. cándida en muloni, como pueden ver acá remarcado, puede confundirse incluso con cándida auris. Cándida auris es una cándida, ahorita nos suponía que está emergiendo en un antifungal, con multilogo resistencia, y es un problema serio con alta mortalidad y diseminación de contacto a nivel hospitalario. En nuestro hospital, en el país se han encontrado, en nuestro hospital no, hemos encontrado cándida en muloni, que pudo ser auris, se hizo la diseminación molecular, y afortunadamente no hubo esa infección, ya sonó. ¿Ok? Bueno, hay cándida auris que se han encontrado en el país, ya hay reportes de cándida auris, estos, bueno, han sido, ah, en adultos, en pacientes pediátricos todavía no, pero hay que tener mucha cautela, ¿no? En ciertos hospitales que ya emergen, entonces hay que tener cuidado en el uso de antifungicos, porque puede emerger también resistencia. ¿Ok? Como se puede ver, prácticamente fluconazol no te sirve para nada, un 93% de resistencia, no lo usaríamos, anfotricina B, 35%, y quinocaninas 7%, entonces las quinocaninas tendría que ser quizá lo que pudiésemos usar, incluso si no va muy bien, usar combinaciones en estos casos, que no es lo recomendado. Usar terapia combinada en antifúgico no es lo recomendado. Son indicaciones muy, muy, muy dirigidas, especialmente a hongos muy raros y muy resistentes. ¿Ok? Este es el estudio que les mencionaba de, de, de quinocaninas que salió en el PIS de este año, recientemente, que compara la efectividad de quinocaninas con los triazoles y anfotricina para la terapia direccional, ¿no? El estudio PIS que han hecho, es un multicéntrico que han hecho, y lo que generalmente nos menciona es de que la tasa de falla del uso de quinocaninas comparado con los triazoles y anfotricinae, es menor comparado con, con el otro grupo, ¿no? Que termina siendo la tasa de falla 9.8 con el grupo de quinocaninas, mientras que con el grupo de triazoles termina la tasa de falla de 13.1%, y encuentran un grado de diferencia que pudiese ocurrir en el grupo, pues, que recibe quinocaninas, a favor de tener menos falla las quinocaninas. Sin embargo, hay muchas limitaciones que tiene todavía este estudio, a pesar de ser positivo, de ser multicéntrico, para poder demostrar si realmente es útil, porque a los 14 días sí se encuentra la diferencia, pero cuando uno lo compara, los 30 días, la tasa de fracaso, sí no encuentra diferencia entre ambos antifongos. O sea, a los 14 días es superior, entre comillas, de quinocaninas, pero cuando hace ese seguimiento a los 30 días, no hay diferencia entre flujo o un azol y anfotelicina. Entonces, ahí crea la controversia y entre otras variables que no deja bien claro si realmente es superior o no, pero ya va dando un poco de luz, quizá teniendo una población más alta, dividiendo mejor los grupos, pudiese verse alguna diferencia quizá a favor de las quinocaninas. Pero tener bien claro, si usamos quinocaninas, este estudio incluso excluyó pacientes con infección del sistema nervioso central y que tuviese más de tres meses, ¿no? Entonces, en menores de tres meses, usamos flujo con azol o usemos anfotelicina B si queremos usar un espectro más ampliado, la terapia que puede tener, ¿no? Más que usar quinocaninas de saque en este grupo muy pequeño, donde el riesgo de diseminación a áreas donde quinocaninas no va a llegar, por más bueno que sea, va a ser insuficiente usar la quinocanina, a pesar de que pareciese que sí tiene un mejor efecto también en niños, como encontrar en adultos, para tratar con éxito las infecciones por cánida y maceta. ¿Ok? Entonces, esto para mencionar solamente esta gráfica, en el cual este, anfotelicina, boriconazol, ¿no? Es un medicamento de la actividad que yo quería mencionarles. Anfotelicina es fungicida para levaduras y para filamentosos. Boriconazol es fungistático para levaduras, pero para filamentosos es fungicida. Y caspofungina es fungicida para levaduras, o sea, para cándida, lo fungistático para filamentosos. Eso quiere decir que si me cubre asperginos, que es un filamentoso, lo es fungistático. A diferencia de boriconazol, que es la terapia de elección, que es fungicida para asperginos. De mismo modo, si quiero usar para una cándida boriconazol, es como los azules fungistáticos, pero caspofungina es fungicida para las infecciones por levaduras como cándida. Entonces, prefiero usar pues algo que sea fungicida. Lógicamente, puedo dar el primer golpe, al igual que usamos en antibióticos, con una equinocandina, si me sale una, pido cultivo, me sale una, inicio de equinocandina, ¿no? Es más de tres meses, no hay infecciones centrales, una candidemia, uso la equinocandina, el paciente mejora en tres días, me sale el resultado cultivo, cándida albicans, antifungograma, sencilla a fluconazol. ¿Puedo descalar? Descala. Sin problema. Pasa a fluconazol. Algunos consideren que deberías escalar entre el quinto al séptimo día. Yo pienso que si ya se estabilizó con las 72 horas de equinocandina, con la evidencia del cultivo categórico de sensibilidad, puedes descalar sin ningún problema a fluconazol, sin necesidad de seguir presionando el uso de la equinocandina. La recomendación es de lo que acabamos de mencionar, el biofilm se pega bien duro, es que es difícil sacarlo, así que por más que le demos el antifúngico, si no sacamos el catéter, pues es un problema serio. ¿Ok? Acá pone igualito, en rojo está la equinocandina y lo he remarcado. Algunos recomiendan, pero cuidado, debe descartar infección del sistema nervioso central, entre otros, ¿no? Para su uso. ¿Ok? Emerge resistencia no solamente a soles, sino también a equinocandina. Entonces, hay que usarlos con prudencia, porque nos quedamos sin herramientas. Y finalmente, este es el último caso que quiero compartir con ustedes, sobre un niño de cuatro años con diagnóstico de LDA, post-quimioterapia de inducción, hace neutropenia febril, hace una candidiasis crónica diseminada, un cultivo de candidias crónicas, como se puede ver, hay diseminación en el hígado, se puede ver estos, si no se lo jodan el güey, que le dicen, ¿no? Que es típico de cándida hepática, y también en el vaso se ve lesiones impotentes mínimas ahí diseminadas, ¿no? Y también en la región, o sea, una candidiasis crónica diseminada, categórica, con el ocultivo. Además, le piden las perfilosas, le piden este galactomanado, sale positivo y tiene nódulos pulmonares, como se puede ver ahí con las flechitas, tiene un galactomanado en 4.8, habíamos dicho que el corte es mayor de 0.5, positivísimo, categórico, además tiene unas perfilas y pulmonares. Faboliconazol, con respuesta favorable, sin embargo, el paciente hace virilidimente, no hace transaminasen, hace virilidimente, y hace trastorno de conciencia, un evento adverso de ortonazol que puede ser procesante sin neurotoxicidad. Se le hizo tomografía todo y no había un daño orgánico así establecido en el cerebro, y parece que este paciente se hizo una neurotoxicidad por boriconazol. Se cambió fotricina B liposomal, lo que fue esta toxicidad, y el paciente mejoró. Siguió la mejoría de eso. Estaba yendo bien con el boriconazol, pero parece que las dosis fueron tan altas que causaron toxicidad en el paciente, que fue expresada como virilirubinemia y que fue expresada como virilirubinemia y neurotoxicidad. ¿Ok? Entonces, por ese motivo se cambió fotricina B, mejoró la virilirubinemia, la neurotoxicidad también, que el paciente se salió. ¿Ok? No tenemos dosaje para certificar ese nivel que tuvo en ese entonces, pero presumimos que el virus tenía niveles de boriconazol en sangre, en suero, mayores de 5. ¿Ok? Entonces, la medicina va evolucionando. Yo demuestro un panorama porque probablemente no se está haciendo la residencia, bueno, si hubiesen pues estudiantes, nos vamos enfrentando pues como van viendo a cambios. O sea, la medicina se va polarizando y es inevitable. Hay cosas que son, son la base en la microbiología, como los cultivos, pero van saliendo estudios moleculares que van siendo categóricos y con diagnósticos mucho más tempranos. Entonces, como bien me han enseñado la medicina moderna, en bien del paciente, por tener un resultado categórico, oportuno, que dirección de la terapia es lo más apropiado. Lamentablemente eso va de la mano con costos, pero en bien del paciente debemos ir migrando posteriormente nuestros hospitales a una medicina, a un laboratorio moderno que nos brinde realmente el diagnóstico oportuno y la certeza en el diagnóstico. ¿Ok? Y eso también va de la mano y con las interacciones. Este es un estudio de investigación que estamos, vamos a desarrollar y es lo que mencionaba de las interacciones. Entonces, hay metabolismo. Yo puedo predecir por la farmacogenética, por el nacimiento, porque nacemos con eso. Las citocromos, nacemos con esas citocromos nosotros. Es así. Si nacemos con una CYP2C19, como pueden ver acá, que puede ser muy variable, hay polimorfismos. Es un metabolizador ultra rápido, como este es 17-17, o puedo nacer con un CYP2C19, metabolizador pobre, es diferente, porque si yo nací, yo evaluo un paciente hematológico, me entra en la quimioterapia, y le voy a dar, lo que tiene alto chance en la neutropenia, de ser infección por aspergillus, y le voy a dar yo a ese paciente, boriconazol, probablemente cuando haga la neutropenia, la aspergillosis con una invasiva probable o comprobada, le voy a dar boriconazol, o terapia de evidencia, haga uno y todo ello. Si yo supiese que ese paciente tiene el CYP2C19, que es un metabolizador ultra rápido, sé que ese paciente va a fracasar a boriconazol, porque su hígado tiene este acitocromo que lo va a destruir rápido, y lo devuelve boriconazol, y lo va a destruir rápidamente, lo va a desintegrar, y voy a tener niveles subterapéuticos y el paciente va a fracasar. Si tengo dosaje, lo pediré dosaje entre el tercero y el quinto día, he perdido prácticamente un buen número de días, que si el cuadro es muy severo, probablemente tenga un impacto significativo sobre la supervivencia del paciente. Quizás en este paciente pudiese arrancar rápidamente con otro antifúngico, y sabuconazol que va saliendo, o sabuconazol, o anfotelicina B que cubre bien eso. Entonces va saliendo la medicina de las cosas, y vamos comparando más aspectos en relación a ello. Nosotros hacemos un estudio, pero esto todavía de la farmacogenómica es algo nuevo, pero se va viendo la medicina de precisión hacia la terapia más adecuada de inicio a quien darle a los pacientes. Es lo que quería mencionar, es un tuit, solamente para terminar, de un colega que es un referente en infecciones fúngicas a nivel mundial, y en los primeros especialmente, que la terapia falleció en el contexto de esta pandemia, y que mencionaba, bueno, en estos tweets, ¿no? Ya van saliendo más alternativas contra las perfilosis pulmonar, y sabuconazol, boriconazol, y posacunazol. Son, mediante evidencia científica, muy iguales. Toda esta evidencia es en adultos y en adultos. Entonces, todavía falta mucho en los niños por saber, pero van saliendo herramientas, pero tenemos que ver si estas herramientas también aplican a los niños, y ver las diferencias que tienen en seguridad, en espectro, en interacciones con las. Son diferentes. Yo ya voy viendo, mi paciente tiene hasta 12, 19, no le voy a dar boriconazol, pero puede usar posacunazol, puedo usar esa boriconazol. Voy viendo mis alumnos. La medicina como esta, viendo la falta de farmacogenómica, incluso yo puedo ir direccionando cuál es lo mejor, cuál es el que tiene menos interacciones, cuál es el que tiene menos efectos adversos, voy viendo todo eso, y se va haciendo una medicina o un enfoque antifúmico más preciso para el paciente que garantice su éxito. Eh, como mensaje final, solamente mencionar que la actualidad todavía falta, como mencioné, preguntas por responder sobre el uso antifúmico en los distintos grupos etarios, tanto adultos, pero peores, o lamentablemente, en pediatría, y eso a nivel mundial, no es solamente una situación del país. Tenemos limitaciones, como hemos visto, muy nacionales, o latinoamericanas, que herramientas que sí tienen a nivel de otros países, a nivel mundial, pero vamos avanzando, vamos avanzando, y debe ser la IPEA. Eh, nuestra realidad peruana, además, necesitamos fortalecer y descentralizar nuestras herramientas diagnósticas para infecciones fúngicas, así como la disponibilidad de diferentes antifúmicos aprobados en niños, basado en análisis clínico que beneficia realmente al paciente. Nuestro reporte de la experiencia de uso de profilaxis con posaconasol, refleja la necesidad de generar investigación local y multinacional sobre el uso de antifúmicos en pediatría en Perú, en pleno de mejorar su uso. ¿Ok? No estamos en cuenta tampoco, pero hay que ser muy juiciosos, actualmente con la medicina va a estar en evidencia, para saber lo que estamos usando y lo hacemos adecuadamente. ¿Ok? No todo es antibióticos, no nos olvidemos de los antifúmicos, ante la creciente resistencia de los antifúmicos, tanto los azoles como quinocandinas, y emergencia de cepa resistentes a los antifúmicos en el contexto global, como emerge cándida, auris, y otros. Es lo que quería compartir con ustedes. Quedo atento para cualquier consulta adicional que exista. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Julio Maquera. Muy interesante esta exposición. Tenemos una pregunta acerca de las infecciones fúngicas. ¿Cuáles pueden causar mortalidad? ¿Cuáles pueden causar mortalidad? En sí, todas las infecciones fúngicas pueden causar mortalidad. Eso es inevitable. Si hay una infección, no la tratamos, hablamos de una infección fúngica invasiva. Hablamos del contexto del paciente. Estoy discriminando bien claramente las infecciones superficiales que pueden existir con infecciones fúngicas. Las infecciones invasivas, ¿qué es lo que estamos hablando y que creo que va dirigido? Porque existen una infección, un hemocultivo. El hemocultivo positivo en uno solo de una cánida o una infección fúngica, eso no es un colonizante para nada, no es un contaminante, así que cuidado. Sí o sí se trata y debemos tratarlo como corresponde. Una cánida albicans te puede matar, claro que te puede matar. Una cánida albicans pegada a catéter, no lo retiro porque es el único catéter que tengo y trato de dar terapia con todo lo que puedo y fracasa y puede llevarlo a la muerte al paciente y hacer se severe y todo, puede morir, claro, claro que sí. Una aspergidosis se puede diseminar y complicar el contexto del paciente y llevarlo a la muerte, claro que sí, lo vemos en inmunosuprimidos incluso porque en inmunosuprimidos peores porque a veces hay la barrera de que no es la recuperación inmunológica diferente del paciente crítico o un paciente en el cual mientras va mejorando su respuesta inmune va favoreciendo también el impacto junto con el antipúndico hacia la respuesta y éxito terapéutico. A veces en el inmunosuprimido nos encontramos ante un paciente pues prácticamente planchado en aspectos de la inmunidad o su enfermedad de base, es una infección fúngica que solamente está peleando prácticamente el antipúndico y no tenemos una respuesta de apoyo por parte del sistema inmune. Es bien concreto y si cualquier infección, todas las infecciones fúnicas pueden causar mortalidad, sí. ¿Hay mayor riesgo de algunas? Sí. ¿Mayor riesgo que si es más resistente? Si tengo un germen más resistente, el riesgo de mortalidad y fracaso de la terapia es más alto, me voy a poner las opciones. Si es diseminado, lógicamente también es el contexto más riesgoso de causar las muertes, ¿no? Por otro lado, también si discriminamos los hongos, es diferente pues una lesión pulmonar no diseminada la espergilosis o una candidiasis invasiva, o sea, que es como una candidemia que está en la sangre y está que circula y está que destruye sistémicamente una sepsis fúgica, ¿no? Es diferente, es mucho más agresiva, probablemente alguien puede decir en ese contexto, en ese balance, que la candidiasis en un contexto agudo es mucho más severa que probablemente una espergilosis que puede ser el paciente inmunosuprimido, ¿eh? Porque en un no inmunosuprimido es rarísimo. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. Puede decir, bueno, en el contexto de COVID se está viendo que hay que ser muy cauteloso para interpretar también esos resultados de aspergilosis. Esto es lo que llaman CAPA, ¿no? Aspergilosis pulmonar invasiva asociada a COVID-19, que ha causicionado también intermentos, infecciones fúgicas, X cosas, pero tenemos que ser cautelosos también para interpretar y brindar la terapia. Entonces va de la diseminación de la enfermedad, el tipo de hongo que es, porque no es lo mismo tampoco una mucormicosis, no mucormicosis de su por completo. Llega al cerebro y el paciente prácticamente probablemente está muerto. Es bien severo. Entonces tenemos que actuar rápidamente con manejo combinado de cirugía, de piezas quirúrgicas y también el manejo del antifúgico, como mencionaba, quizá con la fotisina liposomal, dosis altas. Entonces, ¿hay hongos que son más agresivos? Definitivamente. Una meningitis criptococócica, ¿no? Y hay alguna meningitis, demoro el diagnóstico de meningitis criptococócica. Si lo salvas, te va a dejar con una secuela severísima, si es que no lo trataste oportunamente. Si yo tengo un paciente comunitario con una meningitis, debo tentar en el plan tener pues tinta china mínimamente, cultivo de hongos. Si tengo antígeno criptococco, pues ideal también. Certificarle que no hay, por más que sea rarísimo, debe estar dentro del diferencial de una cosa criptocococcia, porque si te moro, pues no te puede estar río. Especialmente si me sale un líquido, un citoquímico, me sale un citoquímico con pleocitosis no muy especial, entre 100 a 500, y me sale pues predominio mononucleares, en el cual mi diferencial va a estar prácticamente entre virus, piromina terpex, probablemente para descartar virus, y con arterio tuberculosis, pido genexpert, ¿no? Para tuberculosis, y bueno, y están los hongos, ¿no? Bueno, no tiene mononucleares, no tiene polimorfos nucleares, bueno, esas posibilidades se van alejando y probablemente sea muy bacteriana, una pleocitosis marcada, esa es otra cosa. Los hongos suelen comportarse de otra manera. Entonces, los contextos son muy diferentes de cómo se puede expresar el hongo en severidad, ¿no? Es un contexto muy diferente, hongos endémicos, hongos en contexto de inmunosuprimido, la insinacidad, pero lógicamente, en el contexto del paciente crítico, la cándida invasiva, ¿puede ser mortal rápidamente? Sí, es el que puede ser más mortal rápidamente. Interesante, doctor. Hablando también de cándida, nos pregunta cuánto tardan las infecciones por cándida en desaparecer. Ya, ese es un dato muy importante, ¿ok? Las candidemias, las candidemias, sí o sí deben tratarse por catorce días. Catorce días, como dice la guía, tras el contar con el primer cultivo negativo. O sea, yo tomo un cultivo positivo, bueno, ya inicié, digamos, tomé cultivos, hemocultivos, bueno, tras catéptico periférico, e inicié mi terapia antifúngica. Retiré el catéter, ¿no? Retiré ahí mismo también el catéter, y me sale, pues, a las 72 horas, que puede ser una cándida mica, el paciente ya está mejorando, pero no sé. En esas 72 horas, en el cual el antifúngico ya debe haber limpiado, que he usado probablemente en un contexto agudo, yo personalmente usé una quinocardina, mayor de tres meses, lógicamente, un más grandecito quizá, una quinocardina, ante la sospecha de cándida, una quinocardina, y si es menor, si está muy severo, quizá fue teresina B, si está un poco estable, tranquilo, si tuviese inicial con flujo, pero en otro contexto, yo estaría con la quinocardina. Me sale, me sale positivo la infección fúngica, debo pedir un control de cultivo a las 72 horas. Se supone que ya debe haber limpiado. Retiré el catéter, ¿no? Debe haber limpiado. Entonces, tomo un segundo cultivo, el paciente sigue mejorando, me sale, pues, lógicamente el cultivo a las 48 horas. Digamos, tampoco sale inmediato, me sale ya negativo. Y ya negativice. Entonces, ese segundo cultivo es el que cuenta que salió negativo para yo recién iniciar mis 14 días, porque se ha visto que con cándida, a diferencia de otras bacterias donde actualmente el concepto es claro, por resistencia antimicrobiana, es acortar los tiempos. En cándida se ha visto mucha recaída. Entonces, es mandatorio sí o sí en cándida hasta el momento que haya la evidencia sólida y nos diga que podemos acortar el tiempo en cándida para no seguir presionando la resistencia, quizá, a los antifúngicos. Hasta el momento es 14 días. Siempre y cuando el paciente no tenga complicaciones o un foco de persistencia. ¿A qué me refiero? No tenga endocarditis fúngica, no tenga abscesos intrapodominales, no tenga endoftalmitis o un absceso cerebrero. ¿Ok? En esos contextos lo que se puede prolongar mi terapia hasta que elimine por completo ese factor de riesgo que tiene o esa complicación, ese foco de persistencia se elimine por completo. En ese caso, lo tenemos que prolongar. ¿Qué pasa, doctor? Bueno, le iniciamos, le tomamos el cultivo y salió, no le retiré el catéter, está con antifúngico, le dice que no cándida, me salió el cultivo todavía positivo. Positivo a cándida. ¿No? El catéter es valioso, vamos a ver, pero el paciente ha mejorado clínicamente, queremos conservar el catéter todavía, le iniciaron el antifúngico, no lo apropiaba para nada. Y sigue saliendo positivo, sale nuevamente discutido, positivo. Entonces, pues el paciente ha ido muy bien, entonces le retiras ahí el catéter, ¿no? Ya hay que sacarlo, hay que sacarlo definitivamente. Debido sacarlo desde el inicio, ¿eh? Pero ya lo sacamos recién, era muy valioso, el paciente se estabilizó afortunadamente y ya se puede conseguir otra vía y todo. Mi tratamiento empieza, desde el retiro del catéter. Pero doctor, el paciente mejoró clínicamente desde el inicio que le iniciamos el antifúngico. Estaba con el catéter, sigue saliendo positivo, pero el catéter no lo sacamos y bueno, ¿no? Entonces, desde que elimino el foco, inicio mi terapia de CIMIS-14. Cultivo negativo, especialmente, y peor, cultivo negativo. Retiro el catéter, cultivo negativo. No es de que sumo los días, ¿no? Pero le hemos dado mejoría clínica, los reactantes mejoraron. No, eso no vale si es que hay un foco de persistencia. Igual, tengo una endocarditis fúngica. Le di antifúngico, el paciente está mejorando. Corrijo el endocardio. Si sale la endocarditis negativa, el cultivo de tejido de ahí del endocardio negativo, puede que yo considere de que el antifúngico ha llegado bien y se ha limpiado y lo pudiese contar dentro de la terapia. La endocarditis, ¿ah? Que es una terapia más pronta, cuatro o seis semanas. O si sale positivo, mi procedimiento empieza desde cero, desde el día que se operó, desde que sacaron el foco de persistencia. Tiene un absceso fúngico, una lesión en la piel, pero si le confiere, el tratamiento empieza desde que se elimina. Esperemos se acorten los tiempos más adelante, porque en el momento son catorce días y se prolonga más dependiendo de la complejidad que tenga. Y bueno, si puedo aprovechar algo más para hablar de eso, hay consultamientos, ¿no? Pedir siempre fondo de ojo, pedir siempre cocardiograma, pedir este ecografía abdominal, descartar a los dos sentados, depende del contexto. Recientemente ha salido por parte de los oftalmólogos publicado que realmente si no hay signos de endocarditis, pedir a todos fondo de ojo no termina siendo algo categórico. Es bien controversial, ¿eh? Todavía eso lo recomendamos para descartar focos de persistencia, el índrome de cocardiograma, porque cándida, cuando tenemos nuestros pacientes, al menos niños, y con mucha comorbilidad, pasamos nosotros de que cuando se viene antifúgico, si es solamente canidemia dos semanas, ahí se acabe. Y tengamos la certeza de que no hay ningún foco de persistencia que se nos esté escapando, y que pueda ser una causa que fracase o que haya recaída temprana de la infección fúmplica, porque lógicamente hablamos de pacientes con mucha comorbilidad, que ha sido muy valioso, muy perjudicial, la ha pasado muy mal en esta infección fúmplica, para que demos un tratamiento insuficiente, porque si nos escapó, no detectar que había una endocarditis, no detectar que había una endotermitis, no detectar que habían abscesos hepatosplénicos que condicionaban pues una terapia mucho más prolongada en ese paciente, y pues lo dejamos ir y termina recayendo, e incluso puede ser letal, ¿no? Puede ser letal. Entonces, en ese contexto nuestros pequeñitos, que son muy vulnerables, a veces preferimos pecar en el exceso para tener la certeza de que termina los 14 días y se acabó todo, este paciente está completamente limpio. ¿Y que pueda ser una infección fúmplica? Bueno, depende de los cuantos de la región. Gracias, doctor, por su, por llevarnos más o menos a una conclusión. Y tenemos la última pregunta que es acerca de si es válido realizar ventana terapéutica para poder escalar o cambiar la conducta frente a una infección fúngica. Ok, las ventanas terapéuticas. Las ventanas terapéuticas, eh, hablo de ventana, me interpreto ventana terapéutica como, este, la suspensión de un, de los antifijovianos, eh, para observar si el paciente, pues, está, es una causa infecciosa o no, o ya está resuelto, ¿no? O sea, hay un contexto, ¿no? Tengo un paciente que clínicamente y naturalmente está yendo bien, pero sigue con fiebre, es raro, ¿no? O sea, alguien dice, ¿una fiebre por qué? ¿Ese paciente está muy bien, está yendo muy bien? Ok. O, entonces, suspendamos todo y veamos de qué, qué se debe tomar la fiebre por antibiótico, por otra causa, pacientes dos anteriores, no pasa nada, ventana terapéutica y vemos qué pasa. Es un escenario. Otro escenario es, eh, el paciente está yendo bien o equisportivos, pero me sale, me salen cultivos positivos a cándida, no hemocultivos, si sale hemocultivo así, esté asintomático, yo lo trato. Entonces, no es que, no es que uno pida los cultivos de rutina, eso tampoco, o sea, no es tampoco de que, ah, me llevo un paciente ingresor, le tengo un hemocultivo, oye, salió positivo a cándida, hay que tratarlo. Bueno, yo lo trataría, si soy sincero, sí, ese paciente si me llega, pero tampoco es de que lo vamos a pedir a todo paciente, pues, ah, no, hay que pedirle porque hay que tamizar el hemocultivo, o sea, si tiene algo, está febril, está sintomático, nadie, nadie lo pide, por ahí, por un motivo, hizo un pequeño deterioro, una cosita así leve, y bueno, tomaron cultivos, y por su estado clínico, bueno, decidieron observar todavía, porque no lo hicieron, hicieron un antibiótico, y en ese lapso de tiempo, está estable, pueden hacer una ventana terapéutica y esperar hasta que salga el resultado, y si sale positivo el hemocultivo, lo trato. Y bueno, pero dice el doctor, que yo soy benáter, pero le tomo un cultivo, deterioro, el paciente tiene colonizado por cándida, las colonizaciones son colonizaciones, no las consideramos como tales, en respiratorio, es raro encontrar, o sea, no, es raro que haya enfermedad, en orina, o sea, peor si está recibiendo el paciente antibiótico, porque si el paciente está recibiendo antibiótico, estás barriendo prácticamente, peor si es amplio espectro, estás barriendo prácticamente todas las bacterias, y estás dejando en la, en la orina, en la, en el trato respiratorio, prácticamente hongos, porque los antibióticos no matan hongos, entonces cuando tú tomas un cultivo, te sale un hongo, el hongo, porque te has barriado casi todas las bacterias, y el hongo es el único que va a crecer, y es un colonizante, y no tiene mayor implicancia, quínicamente el paciente está yendo bien, te quiero manejar un concautela también de dónde viene el, el, la muestra, ¿no? Como mencionó, el hongo cultivo es categórico, pero orina, y, y selección respiratoria, mucha, mucha cautela, mucha cautela. Puede ocurrir, pero tenemos que revisarlo muy bien para poder certificar de que se trata de, de ello. Estoy tratando de interpretar un poco esa pregunta de la ventana terapéutica, porque hay contextos en los cuales uno indica ventana terapéutica, y lógicamente nosotros indicamos en pacientes que están yendo muy bien, y bueno, dijimos, ya, bueno, ya completó el tratamiento, observemos cómo va, a veces los laboratorios todavía están un poquito alterados, pero físicamente está febril, tal cosa, bueno, los capaces de laboratorio, es el laboratorio, ¿no? Tampoco tiene que ser lo mandatorio, a veces la cinética de los laboratorios es bien errática y toma tiempo en desaparecer, sigue alto, la ventana terapéutica y vemos en un control cómo va, sigue trepando, no. Pero, lógicamente, el inicio de la terapia antifúngica es mucho más complejo, realmente, a diferencia de la cobertura antimacteriana, ¿ok? Entonces, hay que manejarlo muy bien con cautela a eso, y dos factores de riesgo, entre otros, para poder decidir si es que le echamos un antifúngico o no. No sé si respondo, porque la pregunta me queda un poquito de duda, algunas cosas, de cuál es el enfoque real que quería darle, quizá, el colega que ha preguntado sobre esto de la ventana terapéutica. No sé si ha alcanzado a responder su duda, o capaz puede replantearlo un poquito más clara, el core que quiere responder, para poder profundizar un poco en ello. La oficina de docencia e investigación le agradece por su participación y también por habernos compartido su experiencia profesional a todos nosotros. Además, también agradecemos a los participantes por su atención y los esperamos el próximo jueves con otro tema de Jueves Científico. Muy buenas tardes, doctor. Chao, Belinda. Hasta luego con todos. Un gusto compartir con ustedes. Un abrazo. Hasta luego.